¿Qué podemos decir de usted, brigadier general, padre de la argentinidad, figura del nacionalismo, autor de la integridad territorial, defensor inclaudicable de nuestra soberanía, administrador honesto de los fondos públicos, padre de los pobres, padre de los gauchos, de los negros, de los indios, el único líder popular del siglo XIX, defensor de la independencia económica con su ley de aduanas, defensor de la soberanía política, venciendo primero a Francia entre el año 38 y el 40, y luego a Francia y Gran Bretaña juntos, las dos grandes potencias, entre el año 43 hasta el año 49, en que se firman los tratados de paz, que son los dos más grandes triunfos diplomáticos argentinos. Legatario de la gloria del general San Martín, a quien le legó su sable, descansa en paz, has regresado a su patria, el maleficio del inmundo rencoroso de José Mármol, de que el polvo de tus huesos jamás llegará a América, se ha perdido, se ha tirado por la borda. Descansa en paz, descansa en paz, en el corazón, no solamente de tu tierra, sino en el corazón del pueblo. Padre de la Argentina, descansa en paz, Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Gracias. 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 Gracias.